Amigos Me siento como si estuviera frente de algo Pero estoy enfrente de un número 100 Interesante porque Ya me acuerdo es porque llegamos a 100 Suscriptores Gracias por su apoyo De verdad es increíble Ya somos 100 Espero que seamos mucho más hoy Perdón oveja También les quería Se preguntarán por qué no lancé Estos fotos artificiales En el video De 50 subs Tengo el minecraft Amigos el minecraft normal Me lo logré descargar gratis Es increíble Amigos miren Además la arquitectura El que habrá hecho el 100 y el 50 Es increíble Es increíble Miren Salieron volando Wow Increíble De la pila azul parece ¿No? Es verdad Bueno gracias por su apoyo amigos Y bueno dentro Vídeo Amigos Me acaban de confirmar Que hay una casa de premio Que me dan Por los 10 subs Por aquí cerca Y creo que dijeron Que era por este camino Bueno Vamos a ver qué onda Porque Aquí están los aldeanos Bueno veo todas las casas Que construí Nada más La huerta O sea No veo Tanto Un momento Están viendo Lo mismo que yo Hay un bloque azul Atrás de De 50 subs ¿Por qué se mueren muchos? No lo sé Amigos Es la casa Miren que dice aquí Felicidades Llegó Si su Toma esto como premio Y me han dado La gran casita Como premio Miren está mejorada Está con Esto para que lean Los aldeanos Miren Las puedo intercambiar A ver A ver qué me da Saliano Me da su maldito mapa Maldito Bueno no me importa Miren La cama es azul Están lindas Acá Los azules Son de vidrio Impresionante Uy Perdón Uy lo siento Lo siento Oh Interesante Miren Uy perdón Ay no Está yendo mal Qué linda casa Amigos Al fin Me han dado la casa Miren En solo Unas semanas O un mes Hemos llegado 50 subs ¿Se acuerdan? Antes tenía esta casa Como premio Por los 50 subs Y ahora tengo Los de 100 Oh my god Increíble Y lo bueno Es que Todo aquí En MicroScar Primero y principal Un aldeano Que nos dé Algo Que nos interese Por llegar a 100 subs Este A la miércoles En serio ¿Qué está pasando Por ahí? Me voy Yo me voy Yo me voy Jerónimo Ahí Bien Uy Me salvé un montón A ver Qué onda Muy bien Vamos a hacer algo divertido Por ejemplo Miren Me voy a atrever Miren Desde el árbol más alto Me voy a ir A supervivencia Así que Nos vemos En un segundo Amigos No pude ponerle Supervivencia No sé por qué Pero bueno Nos vamos a tirar igual Me arriesgo A la una A la dos Ay no Y a las Tres Encajó En el La golem Está protegiendo Algo Está protegiendo Algo golem Está protegiendo Algo golem Una entrada Secreta Interesante Lindo estrategia Por entrar Por aquí Oh my god Pero si solo Es una cama No entiendo No entiendo Pero bueno Muy bien Vamos a ir Así porque No quiero perder Tiempo Siendo por el agua Ah Miren Hay dos golems Protegiendo Eso Pero que tiene Importante Eso Son todos los golems Muy bien Vamos a tirarnos Y subir la escalera Porque Obviamente Es una real Pérdida De tiempo Perdón Oh Miren Así se me pone Cuando veo Su asterix Mentira A ver Bueno A ver Uy Oh Uy 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 Amigos Perdón si hubo lag No sé qué pasó Pero bueno En el juego también Ese es el juego Eh Porque no puedo Ah Les quiero decir Algo también Que tengo aquí Algo oculto Buah Espero que esté Por favor ¿Dónde 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 era la entrada? Está aquí Creo que No sé si escucharon Porque estoy grabando Con audífonos Está ahí Uy no Miren Miren Amigos What the fuck Nada más y nada menos que un perro Bueno Me voy Uy no Está lloviendo En mi día de suerte No, 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 no No puede ser Ahí venimos Amigos Amigos Soy yo en el futuro Quería decirles Que en el minecraft Me busquen aquí Que me Aquí me llamo Lo del 7 7 7 48 Y Se preguntarán ¿Por qué tengo minecraft en un bloque? ¿Por qué van? Porque Me estoy creando el mundo de minecraft En un solo bloque Para Eh Lo próximo Y quería avisarles Que también me recomiendo Que la planta versus zombie No sé Díganme si sí o no Aquí en los comentarios Si quieren jugar Sí o no A planta versus zombies Y nada Hasta aquí ha llegado este video Gracias por el apoyo que han dejado Y bueno Nos vemos en el próximo video Adiós